Hoy, Estados Unidos va a cambiar su relación con el pueblo de Cuba. Es el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años. Terminaremos un enfoque obsoleto que ha durado décadas y ha fracasado en avanzar en nuestros intereses, y en vez de eso comenzaremos a normalizar relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios, tenemos la intención de crear más oportunidades para el pueblo americano y cubano y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de América. Creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo cubano y promover nuestros valores a través del compromiso. Después de todo, estos 50 años han mostrado que el aislamiento no ha funcionado. Es tiempo de un nuevo enfoque. Este es el discurso que pronunció Obama el pasado 17 de diciembre. Hoy hablamos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache.